...sino que lo que hacemos es construir marcas. Lo que he venido a enseñar aquí es un proceso que utilizamos en ese proceso de creación de marcas y lo que quiero es invitaros a todos a que cerréis los ojos porque lo que vamos a hacer es ver cómo se construye esa esencia de marca. Entonces, invitaros, por favor, a que cerréis los ojos y os coloquéis en la siguiente situación que os voy a contar. Imaginaros que estáis en un campus universitario y enfrente de vosotros tenéis un edificio grande, majestuoso, que es la Facultad de Medicina. Os dirigís hacia él, subís la escalinata, llegáis al hall y allí veis un montón de bustos, de estatuas, de científicos que han hecho historia. A la derecha veis un largo pasillo y os dirigís hacia él. Una vez estéis en él, vais recorriéndolo, vais pasando puertas, unas están abiertas, otras están cerradas. Vais viendo una clase, vais viendo una biblioteca, vais viendo diferentes laboratorios y al final llegáis a una puerta que está cerrada. En esa puerta dice Discovery. Abrís la puerta. ¿Y qué veis? ¿Qué oís? ¿Qué sentís? ¿Qué oléis? Podéis abrir los ojos. Este proceso es lo que construye una esencia de marca. De lo que se trata es de saber que tanto nuestros clientes, ya sean, nosotros trabajamos en el sector de la salud, ya sean médicos especialistas, ya sean pacientes o consumidores finales, pues sepamos qué quieren percibir de nuestro producto, de nuestra marca o qué es lo que ya perciben de él. Y es así como construimos la esencia de marca. Me encantaría tener tiempo para saber lo que habéis visto. Lo que sí os voy a enseñar es lo que era Discovery y lo que va a ser el próximo mes de noviembre. Es la nueva marca dentro del grupo Publicis que va a gestionar todos los proyectos de formación e investigación en el sector farmacéutico. Y lo que os voy a enseñar es lo que hemos hecho con nuestros clientes y lo que ellos vieron. Bueno, os pusimos, como veis, unas gafas en vez de cerrar los ojos, lo hicimos de una manera un poco entretenida. ¿Y qué vieron? Pues vieron salas con mesas, vieron el universo, todo blanco, una biblioteca. Oyeron risas, conversación, debate, silencio. Sintieron nervios, flipante, cómodo, tranquilo. Y nos salió al laboratorio, a nuevo, a nada, farmacia. Con esto, ¿qué conseguimos? Construir esa marca, saber lo que perciben, lo que quieren percibir de nuestro producto y es en lo que queremos nosotros innovar y servir a nuestros clientes. Gracias. 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 Gracias.